Bueno, Angélica, estamos acá en esta marcha enorme que empieza a enfilar. Esta es una lucha histórica. Hoy estamos en la calle porque se ha puesto en pie el paro tan exigido a las centrales sindicales para decir abajo el DNU, para decir abajo la ley ómnibus y para tirar abajo el protocolo represivo de Patricia Bullrich. También desde Aten Capital marchamos con nuestras propias reivindicaciones porque entendemos que ante semejante ajuste se tiene que poner en marcha ya todas las mesas de discusión salarial para lograr el IPC mensual, para defender las jubilaciones y entendemos que este tiene que ser el inicio de un plan de lucha porque para tirar abajo todo el ajuste en la calle, en unidad con todos los sectores vamos a poder lograrlo. La canción era toda casada